Diana y Chula ¿Qué pasó? ¡Me duele el diente! Debemos ir al dentista ¡No quiero! ¡No! ¡Diana! ¿Dónde estás? ¡Diana! ¡Oh! Diana, tranquila ¿Ok? ¿Estás lista? ¡Oh! ¿Diana? Diana ¡Diana! ¡Diana! ¡Tranquila, tranquila! ¡Hola! ¡Buen chico! ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡Ajá, ajá! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué problemas tienes? ¡Ok! ¡Tranquila, tranquila! ¡Listo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Gracias, doctor! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ah! Diana, un momento ¡Diana, un momento! ¿Sí? Debes cepillar tus dientes en la mañana y por la noche! ¡Te mostraré! ¡Y tu lengua! ¿Puedo intentar? ¡Buen trabajo! ¡Gracias, doctor! ¡Adiós! Niños, ¿se cepillan sus dientes en la mañana y en la noche?